Continuamos con la conversación con la licenciada Enoe González Cabrera. ¿Esto quiere decir, licenciada, que hay que regresar al origen? Esa es una palabra clave. En la vida, para poder ser mejor, nunca hay que olvidar nuestro origen. Y siempre hay que regresar al origen de las cosas, lo auténtico, lo original, lo que nos permite ser desde dentro, personas congruentes con lo que hacemos. Y en el estado de desarrollo social y en nuestra vida, yo creo que debemos de preservar no solamente los valores que nos permiten vivir en armonía en la sociedad, sino cuidar nuestro entorno, cuidar nuestra arquitectura, ver esas grandes construcciones que todavía quedan vestigios de ellas y que se nos están cayendo y se nos están acabando, porque estamos generando construcciones solamente cemento frío, sin fijarse en esa gran belleza de la construcción serrana. Entonces, considero que debemos de ser muy cuidadosos, no solamente en nuestro entorno, sino en nuestra actitud diaria. Los valores y nuestros orígenes son los que nos permiten vivir en armonía y ser mejores. Esa es la queja constante de muchos serranos, que los presidentes se dedican a hacer pavimentaciones y obra pública y se han olvidado de la ecología, del turismo, de la magia que tiene la Sierra Norte. ¿Por qué, licenciada? Mira, yo creo que es una responsabilidad compartida de las tres instancias de gobierno. Considero que los ayuntamientos hacen su propia actividad, hacen su responsabilidad que les corresponde, pero bueno, también tienen que ser ellos parte de un desarrollo generador en el Estado y en la Nación. Entonces, considero que deben de ser planes y programas debidamente ya establecidos, dejar de ser planeadores y meternos de lleno a resolver el problema que tenemos. Yo recuerdo cuando fui presidenta municipal, y esto va para los jóvenes que quizás eran muy pequeños, tenían 10 años, 15 años, 5 años, que ahora ya son jóvenes de 18, 20, 30 años. Cuando fui presidenta municipal, promovimos la limpieza de nuestro pueblo. Hacíamos concursos por calle de tener nuestras calles limpias. Recuerdo que salía a bachar, a bachar las calles de la ciudad, que pintamos nuestras fachadas de blanco ostión y rojo óxido. Y teníamos en las esquinas unas láminas gigantes para poner ahí la propaganda. Y establecíamos vigilancia para que no se pegara la propaganda en los postes, sino en los lugares autorizados. Y recuerdo que la comunidad respondió a este trabajo. Y era un trabajo sencillo, que no te generaba mucho dinero. Si la población estaba de acuerdo, les daban nosotros la pintura y ellos la pintaban. O viceversa, ellos daban la pintura y nosotros las mandábamos pintar. Entonces, fue un programa en el cual logramos tener a la ciudad de Borchín algo muy bella. Y ahí están los papás y las mamás de mi generación, que no me dejarán mentir, que así fue. Y llegamos a hacer un programa de reforestación importante en Tezcapa, donde, con apoyo de don Juan Ramón Fernández, que era mi responsable de ecología y que, pues, desafortunadamente ya murió, generamos nuestro propio vivero, con apoyo del ingeniero Rastori, en aquella ocasión. Entonces, teníamos los arbolitos que repartimos en todas las escuelas. Teníamos un emblema infantil que le decíamos el guachi, que era un arbolito como niño, que hizo nuestro amigo, el esposo de René Espino, el esposo de Aurea Flores. Y entonces diseñamos actividades, diseñamos actividades muy importantes en aquella época. Y tenemos un programa de pavimentación, un programa en el que, con todo el equipo del ayuntamiento, sin tener recursos, porque en aquella época no teníamos lo que ahora manejan los ayuntamientos en función a los amos. En aquella época solamente teníamos las participaciones que nos enviaban del gobierno federal y del estatal. Y entonces generamos un desarrollo a través de la participación comunitaria, a través de despertarle a la sociedad ese interés por ver a su ciudad bella, por participar y estar con nosotros en un programa de envejecimiento de la ciudad. Entonces te podríamos seguir practicando tantas cosas que hicimos, como el haber electrificado a la mayoría de las juntas auxiliares, y como haber trabajado muy acercada a la comunidad. Así es que a mí me corresponde crear la dirección de atención a comunidades, porque tantas distancias, a qué distancias vienen nuestros funcionarios, a veces en vehículo, a veces caminando, a las juntas auxiliares, que había que darles una atención especial. Entonces, podré decirte muchas más cosas que quizás los jóvenes no conocen de Noé González, pero algo sí me siento muy satisfecha. Desperté la participación comunitaria, el cariño por ver en Guajinango y sus comunidades algo diferente. Y eso es lo que tenemos que hacer día a día. Ubicándonos en tiempo, ¿de qué fecha estamos hablando? ¿De qué año? En el 87. Yo fui presidente en el 87-90. O sea, ya hace algo de tiempo, más de 20 años. Por eso te digo que hay muchos jóvenes que cuando yo fui presidente eran niños. Pero afortunadamente está el recuerdo y la memoria de sus padres, que fueron unos grandes promotores, junto conmigo, del desarrollo de Guajinango. ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es la situación? ¿Cultura? ¿Una conciencia de cultura? ¿Una conciencia ecológica? ¿Una conciencia del entorno en el que se vive? No, yo creo que tenemos una sierra con población probada en cultura, en talento y en espíritu ecológico. Lo que se requiere es motivar la participación de todos. Una participación comunitaria. Una participación de unos con otros. No esperar a que nos vengan a resolver las cosas, sino nosotros formar parte de, conjuntamente con las autoridades, resolver las cosas. Entonces, creo que mientras tú motives a la ciudadanía, la ciudadanía siempre te va a responder. Eso ha sido una regla que a mí me ha dado resultados. Porque la población, la sociedad, los individuos que la integran, es una sociedad muy participativa, muy crítica y preparada. Entonces, cuando tú la involucras, te da respuestas. Y yo viví esa experiencia cuando fui presidenta municipal, que ha sido la mejor experiencia que en mi vida política yo he tenido. Porque mira, como diputada local, muchas veces como diputada federal, como funcionaria del gobierno federal, en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría del Trabajo, en el Seguro Social, como coordinadora estatal en el programa de Mujeres en Solidaridad, que ese programa lo voy a rescatar, porque generó en las mujeres una participación y un empoderamiento impresionante que permitía ser ellas autónomas en el ingreso a través de programas apícolas, en programas de generar talleres de costura, de crear fondas o pequeños restaurantes, el promover la obra pública para introducir el agua potable, el drenaje como la que hicimos en Olintla. En Olintla metimos el agua potable, con apoyo en aquella ocasión de la Comisión Federal de Electricidad, que con helicópteros trasladaron los postes que se tenían que instalar, porque la serranía en aquella época no había la carretera que ahora hay, y tener que subir el agua del río a la población. Y ese fue un programa generado por Mujeres en Solidaridad. Y te puedo platicar en general el trabajo que realicé cuando estuve como coordinadora estatal. Entonces, tengo esa experiencia, tengo ese trabajo, me considero una mujer de compromisos, de tareas concretas, y sobre todo de escuchar, de atender, y cada petición que me llega, cada petición que es canalizada. Que a veces me topo con el burocratismo de las instancias, bueno, pues eso ya es una cuestión que se tiene que ir exigiendo y resolviendo de manera rápida y expedita. Pero en cuanto a mi primer contacto con la sociedad, es escuchar y atender lo que su necesidad requiere. ¿Necesidad algo que quiera agregar para concluir esta entrevista con el imparcial de la Sierra Norte? Claro, pues que me da mucho gusto reencontrarme en esta región, en este distrito. Ahora ya hay una nueva redistributación política. Ahora ya tenemos en el distrito de Huachinago municipios de aquel lado que pertenecían al municipio de Zacatlán. Y que, bueno, pues los serranos son y serán siempre una comunidad muy importante a la que tenemos que apoyar, trabajar, y que siento que tenemos que ir conquistando día a día. Gracias, licenciado. A ti por la oportunidad. Gracias.